9.11 Responsabilidades del auxiliador después de la emergencia Después de una emergencia terminamos cansados, exhaustos y generalmente hay que reponer todos los materiales, limpiar, organizar, guardar, inventariar y dejar a punto para la próxima emergencia. Como parte de la cultura del auxiliador esto es fundamental porque a muchas personas les encanta la adrenalina de vivir el momento de la tensión, pero a la hora de dejar todo listo y a punto se hacen los de la vista gorda y evaden esta responsabilidad. No, por favor usted sea consciente y deje otra vez todo a punto, la ambulancia lista, el carro de paros listo, el botiquín, listo, la camilla limpia, la araña de la camilla lista, organizada. Una de las responsabilidades más importantes al finalizar una emergencia a hacer el proceso de debriefing. El proceso de debriefing es verificar, retomar los aspectos positivos y por mejorar. No importa lo cansado que estemos, no tome esto a mal, sea proactivo, sea asertivo. Si hicimos algo de manera incorrecta, no se preocupe, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Sin embargo, estas reuniones después de una emergencia son fundamentales. Entonces nunca se me va a olvidar, siempre que finalizábamos después de un rescate, llegar a la estación de bomberos, volver a reponer todo, organizar las máquinas, limpiar la ambulancia, volver a organizar el entramado de las mangueras, después de pasar toda la noche atendiendo una emergencia desgastante. Entonces cuando ya teníamos todo a punto, limpio, organizado, guardado, doblado, nos reuníamos como equipo y evaluábamos los aspectos positivos y por mejorar. Es responsabilidad del líder, en este caso, del equipo, de una manera asertiva, proactiva, educativa, enseñarle a los demás qué aspectos se pudieron mejorar. Y recuerde que finalmente el estrés postraumático es una situación real. Cuando vivimos una situación de emergencia, muchas veces nos quedamos callados, no exteriorizamos lo que vivimos y somos seres humanos. Recuerde que también el estrés postraumático es una decisión, en cierto modo, y en ciertas ocasiones no se convierte en estrés postraumático, sino en un potenciador postraumático, donde esta experiencia que nos marcó nos lleva a mejorar como personas. Recuerde, el estrés postraumático es real. Los auxiliadores no somos superhéroes y también necesitamos apoyo. Es importante que los profesionales de la salud y las personas que se encargan de la atención de emergencias tengan un permanente acompañamiento de la parte de talento humano enfocada a la terapia individual y grupal. Para muchas personas es conocido que los profesionales de la salud, sobre todo los que trabajan en emergencias, tienen un alto nivel o mucho más nivel de cantidad de suicidios, de consumo de sustancias psicoactivas, licor y problemas de esa índole. Entonces, por favor, no dejemos solos a los profesionales de la salud, no creamos que somos superhéroes. Podemos sentir, podemos expresar lo que estamos pasando, pedimos ayuda, exterioricemos lo que sucedió, convirtamos esa experiencia traumática en algo que puede ser algo positivo. Por ejemplo, nosotros como bomberos nunca olvidaremos las situaciones donde vivimos emergencias. Por ejemplo, la calle para nosotros tiene memoria. Nunca se me va a olvidar aquel semáforo donde llegué y encontré a dos personas que estaban tiradas en el piso. En ese momento llegaron los familiares a llorar porque las personas que se habían accidentado estaban sin signos vitales. Eso nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar como estuve en medio de un incendio cuando había llamas por todos lados, humo, calor, habían tanques de combustible explotando y yo miré al lado y vi el cráneo de una persona. Eso nunca se me va a olvidar, así como nunca se me va a olvidar cuando llegué a un derrumbe y encontré una persona que estaba sepultada. Ese tipo de situaciones quedan en la memoria, pero es importante expresarlas. Muchas personas de una manera amarillista me preguntan como, Hey Juan, ¿qué fue lo peor que usted vivió cuando usted fue bombero y paramédico? Yo les digo, pues lo peor, muchas cosas, la verdad. Pero yo siempre trato de enfocarme en aquellas historias cuando llegamos y había una persona atrapada debajo de un camión que le estaba aplastando toda la parte de la pelvis y llegamos máquina, ambulancia, unidad de rescate, llegamos con el médico, llegamos con todos los implementos. Mientras uno desconectó la batería del cable negro, otro puso los tacos para asegurar el camión para que no se volcara y no nos cayera encima, otro sacó el botiquín, otro la camilla, otro el oxígeno, le pusimos máscara de no reinhalación, le canalizamos dos accesos venosos, pusimos los cojines neumáticos y elevamos más de 10 toneladas con estos cojines, metimos la camilla con cuidado, levantamos a la persona y lo sacamos como estaba, le pusimos un vendaje, lo montamos a la ambulancia, le pusimos manta térmica. Esas son las historias bonitas para contar. Yo no sé por qué la gente insiste en que le cuente lo peor, pues lo peor, mil cosas pasaron, horribles, que no quiero recordar, pero en ocasiones, pues nosotros de verdad marcamos la diferencia entre la vida y la muerte de una persona y esas son las historias que hay que rescatar. Pregunta de evaluación. Escríbase responsabilidades del auxiliador. Entonces ya sabes, antes, durante y después, antes de la emergencia, evaluar las amenazas, prepararse para esas amenazas que evaluamos, mitigar el riesgo. Durante la emergencia, tenemos que evaluar la seguridad de la situación, valorar, acordonar el área, llamar a pedir ayuda, brindar los primeros auxilios. Tenemos muchas cosas que hacer después de la emergencia. Evaluar la emergencia, aspectos positivos y por mejorar, recoger, limpiar, inventariar y dejar todo a punto. Sección práctica. Por favor, este curso no se puede quedar con un contenido solo en un video, porque se convierte en algo meramente, digamos que, para entretener. Lo que va a marcar la diferencia en este curso, entre la vida y la muerte, es que usted realice estas acciones que yo le pido que usted debe realizar. Yo he dado cientos de clases a miles y miles de personas y dentro de tantas personas me he encontrado con una constante. Las personas me dicen, Juan, yo vi el curso una, dos, tres veces, pero cuando me sucedió la emergencia yo me quedé paralizado, me quedé bloqueado. Entonces, esto es clave. Para que usted no se quede bloqueado, usted debe poner en práctica, visualizar el escenario y poner en práctica estas acciones para que se ocurre en la emergencia, pues usted esté mucho mejor preparado. Recuerden que la diferencia en estar preparado es la improvisación, que si bien es una acción que a veces nos toca realizar porque no tenemos las cosas listas, es mucho mejor estar preparado, listo, con las cosas bien organizadas, porque cuando uno improvisa es un sufrimiento impresionante. Entonces, por favor, identifique el servicio de urgencias y emergencias más cercano a su lugar de estudio, trabajo y vivienda. Agarre el mapa, mire dónde vive usted, dónde trabaja usted, mire cuál es el hospital más cercano. Su papá es diabético, su papá es hipertenso, su papá sufre del corazón. Pues mire cuál es la unidad cardiovascular con la cual tiene convenio su papá para que pueda llegar más rápido. De la misma manera, si usted tiene un niño que es asmático, pues usted debe ubicar cuál es el servicio de emergencias más cercano, dónde queda la estación de bomberos, la Cruz Roja, la defensa civil. Debemos saber muy bien esta información para cuando nos ocurra una emergencia, ya tengamos muy claro cuáles son los recursos y en dónde están ubicados. Segundo, sección práctica. Identifique los antecedentes de tres amenazas que ya han sucedido en su casa, en su trabajo o en su lugar de estudio. Entonces, haga una averiguación. No, hace un año en mi caso ocurrió un accidente de tránsito con personas atrapadas en la esquina porque una persona iba conduciendo un vehículo robado y los policías venían detrás disparando. Entonces, la persona se pasó el semáforo en rojo para huir de los policías y ocurrió un accidente y habían personas atrapadas. Y yo bajé y fui a ayudar y cuando yo llegué de la policía pensó que yo era uno de los ladrones y me apuntaron con el arma y me dieron al piso y yo muerto del susto. Yo soy estudiante de medicina, yo quiero venir a ayudar, por favor no me dispare. Ese tipo de situaciones han ocurrido. Identifique ese tipo de amenazas. Ese tipo de cosas son las que debemos evaluar. Clasifique las amenazas identificadas como posibles, probables o inminentes. ¿En cuál tenemos que hacer especial énfasis? Y usted me dirá, Juan, es que donde yo vivo cada Semana Santa, eso es fijo, fijo, que hay una tormenta impresionante, que inunda esto, se lleva a las casas, daña los cultivos. Entonces, ¿cómo se está preparando esa comunidad? Porque ya se sabe que cada año o cada dos años es la misma historia. Entonces, eso es inminente. La amenaza que es probable, que ya sabemos que ya ha ocurrido, ¿no? Juan, es que por donde yo vivo ocurrió una explosión, porque hay una estación de gasolina y una persona se bajó contestando con el celular. Ocurrió una descarga eléctrica por la energía estática que se da en la ropa sintética y con el celular. Ocurrió una explosión, eso fue un problema. Entonces, pregúntese, bueno, ¿esa empresa qué hizo para evitar que esta situación volviese a ocurrir? Ya capacitaron al personal, ya tienen los extintores, los extintores no están vencidos, pusieron un letrero de precaución. ¿Qué medidas se han tomado para evitar de que estos desastres vuelvan a ocurrir? Lo malo de los desastres y de las emergencias es que todas las personas siempre dicen, alguien debería hacer algo, no espere a que los demás hagan algo, tome acción. Si no está en su capacidad de toma de decisiones, direcciónelo por escrito, deje por escrito que usted pasó la recomendación para que esta emergencia no vuelva a ocurrir. Evalúe el nivel de preparación para mitigar las amenazas identificadas. Usted me dirá, Juan, listo, yo ya sé en mi casa, en mi lugar de trabajo o estudio, cuáles son las principales amenazas que ya han ocurrido y que pueden volver a ocurrir, o que estoy seguro que van a volver a ocurrir, porque cada año es la misma historia. Listo, entonces usted va a evaluar cómo están preparados en cuanto a capacitación de las personas, dotación, tienen botiquines, tienen extintores, tienen motobombas, tienen con qué enfrentarse a esa situación, las edificaciones están señalizadas, tienen cerramientos, muros, tienen detectores de humo, todo ese tipo de situaciones se deben evaluar a ver qué tan preparados estamos en caso de una próxima ocurrencia. 9-11